El hombre que de pequeño se bañaba en las cascadas de Santiago Apuala, aquí, Pillo Pueblo, salió con todo, le echaba la mano, le echaba la mano, en 70 carreras, en una jugada mágica, en una jugada, era genial, en una jugada grande, y el consentido de Apuala, después de haber sufrido una caída grande, sin embargo, sale victorioso y haciendo lo propio, en un mega traazo, el 25 de agosto, hace su primer año, los toros de Rancho NDR, Dale pa' ya, que al lado? Cuidado, cuidado, prowad, cuidado, mono? Dale, 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 dale ¡Eso! Así se dan con el aplauso Obvio Annie